¿Va? Camínenle. Camínenle. Todos los días más alto estamos juguetes. Yo pienso, pobre camina. ¡Vámonos! Muchas gracias. De nada. De verdad siento un relajo tremendo. No sé cómo decirte. Tanto mejor. Un relajo, un descanso. No hay problema. Conseguí practicar masajes diariamente. Llegar 15 días, puede caminar. Cuando eso hace. Siento cómo me pasan los chispas. Corrientes planéricas. Como toques. Electric. Qué bueno. Ciudadanos, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Muy bien. ¿Listo? Este es un riesgo. Me hagan un dinero que le mandan. Me suelta las costuras. Paso. Paso. ¿Después de mí? No tengo lo que hacer. Es pesado. Pero si se hace. Brincos. No quiero que cambie, no quiero que...